y bueno gente como estamos espero que muy bien pues en esta ocasión continuamos con outlast bueno pues lo que parece toca ir por aquí donde el padre martín nos indicaba bueno creo que va siendo hora de ir abriendo los caminos y por bueno con lo que decía estamos en un nuevo episodio de outlast a ver que nos depara bueno aquí tenemos que agarrar esta llave pero necesitamos tres fusibles que poner aquí así que vamos en busca de esos tres fusibles a ver esto es para esconderme si no me equivoco sí sí entonces por aquí no hay camino tocaría ir mero por aquí y por aquí tenemos este camino acá y sin más bueno en verdad podemos ir para acá también ok me estoy ubicando por si no entienden hay dos baterías pues tenemos seis perfecto ese güey me quieren pegar sí listo recogimos un fusible y me largo de aquí cerrando la puerta obviamente vamos por el otro faltan dos esta puerta está cerrada vamos a ver que hay aquí pay for revelation ok aquí está el otro fusible falta uno ya que hay una pila llevo el modo rápido antes que me vayan a pegar recargo por aquí me faltaría solamente un fusible y yo voy a cerrar la puerta así ahí está este otro ay 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 corre desgraciado corre eso le voy cerrando las puertas detrás bueno uno dos falta uno si no me equivoco de estar por aquí a mí esta puerta no se puede abrir hostia que de turbio esta parte aquí así pero bueno aquí tenemos el fusible y nos vamos fusible fusil yo dije fusil es fusible bueno no me pega que es lo importante toque ir a buscarlo abajo bueno ir a buscarlo vamos a ir por esa llave pero rápido a ver si me acuerdo por donde es que voy bueno ahí volví a recargar mala mía obviamente toca ir por aquí abajo voy a intentar no caerme porque si no me pude incluso matar de la caída y se imagina donde me mate de la caída sería lamentable realmente lamentable bueno un archivo más para que ustedes puedan leerlo ahí está yo diría que listo donde hay una puerta para ir a buscar la llave pregunta seria por allá no y por aquí fue que vinimos así que no creo que sea por aquí así que estoy bastante perdido gente no me ubico a ver segundo el objetivo que dice usa las plantas superiores para alcanzar al padre martín si pero necesito esa llave que se cayó la pregunta es donde se cayó supone que es abajo ok no opinaré nada al respecto eh re lamentable amigo re lamentable bueno se cayeron las llaves vamos para allá de nuevo pero si se supone que caen al sótano pero es que al sótano no hay nadie no hay nada o sea que me dejo caer por aquí mismo ah bueno ya veo que por aquí no me puedo matar pero según yo debería haber como otra puerta por aquí pero parece que no y ahí sigue el mismo güey ese ¿de qué me estoy perdiendo? ¿de qué me estoy perdiendo? bueno entonces entendemos que por aquí no es y si no es por aquí ¿por dónde es entonces? porque claro si nos ubicamos eso cayó por allá y por cierto no sería tan fácil como abrir esta puerta y salir ahí veo una pila increíble pero por alguna razón no la puedo agarrar ahora sí no obviamente está cerrada la puerta no entiendo no entiendo I don't understand a ver si por aquí puede uno ir a algún lugar como esos hey pudo haber caído por aquí en verdad ah vea nah yo estaba pero mal entonces yo no sé si algo me estaba persiguiendo o qué pero bueno ya por lo menos ya no me va a agarrar si no me equivoco la llave es para acá para dónde es la llave ah para acá ya ya caí en cuenta uy yo estaba más perdido que más perdido que embolatado como dicen por aquí bueno toca hacer otro salto de fe aquí bueno no me salió el salto de fe re lamentable ahora sí me salió voy a ir recargando la batería cerrado por aquí obviamente y seguimos ahí sí sigue la sangre pero por aquí debe haber algo bueno un muerto lo típico lo que encontramos todos los días en este juego todos los días y a toda hora bueno aquí va a tocar hacer un master salto un salto que ni los assassins crees van a poder hacerlo no me salió el salto la madre que me parió me salió y toca ahí volver a todo hacer todo esto por aquí por aquí por acá ya me toca también volver a hacer este otro salto no pero si hablando en serio que esto es complicado yo no sé la verdad cómo voy a hacer bien para hacer este salto pero es que no se agarra ese es el problema vida hijo de madre bueno cuando haga el salto vuelvo dios mío bueno ya hice el salto aquí justamente la hice la primera nada increíble o sea después de que dejé de grabar un momentico la hice la primera qué vaina ah pues bueno gracias recargamos de una vez llevo por estas camas bueno relamentable mi salto ahí también que como se nota que el parkour no es lo mío ajá entonces como subo aquí bueno parece que no tengo que subir saltando sino como agarrándome y listo ahora sí bueno yo creo que si el juego andara más fluido sería increíble pero no le puedo pedir mucho más a la vida ni al computador así que proseguimos ahí por los lados de esta ventana aquí hay un archivo también por si lo quieren leer listo ya pudieron haberle pausado si querían yo realmente no me leo eso yo ni que era me leo todos los archivos de este juego yo solo me leo uno que otro por encima ahí cuando tenía mucho tiempo para jugar hey como es esto hey cual es esa esto es una zona de grabado nada re loquísimo seguimos las flechas de sangre que nos indican por dónde ir ay no puede ser me quieren machetear me quieren machetear se supone que no me ven pero bueno a ver por dónde me puedo ir no Ok, creo que me libré bastante bien de ellos Voy a cerrar esta puerta por si acaso Bueno, más pilas me sirven Cerrado Y llegamos a esta zona Donde está todo caído, todo destruido Y a ver qué se puede hacer Bueno, aquí toca hacer este salto El cual si no me quedo con no sale bien Y se va justamente por el hueco Relamentable, amigo Y pues Necesito la videocámara para moverte por la oscuridad No sabía, la verdad, no sabía Bueno, va a tocar ir a buscarla No tenemos cámara No tenemos... Por lo menos esta parte ya no son tan oscuras Siempre va a haber un poquito de luz Porque si no, no Sería imposible pasarse esto sin la cámara Y por aquí vive un archivo Creo Ah no, una pila Bueno, me va a servir para cuando tenga la cámara de nuevo Bueno, estamos en un baño A ver, no me hallo Pero aquí hay una forma de avanzar Pregunta seria Creo que así a simple vista No Yo creo que este va a ser más bien para volver Antes que para... Que para ir a buscar la cámara Por aquí está muy oscuro Así que por aquí no puede ser No, tiene que ser Si o si por aquí Ah no, vea Si me acerco bastante Si puedo ver En la oscuridad Entonces si, si es por aquí Por este baño Porque no hay otro lugar por donde irse Vean, es que A ver, les soy sincero Yo ya este juego ya me lo pasé Pero es que yo no recuerdo nada De cuando me lo pasé No recuerdo nada O sea, recuerdo una que otra cosa Bueno, entonces Aquí debería estar mi camarita Ya en este piso Bueno, un maniático por ahí Un loquito Bueno, por lo menos Ese no es de los que persiguen Solo hizo el screamer y ya Y es que esta es la cámara No, es una botella y ya Eh, no veo Que caiga otro rayo Aquí por favor Aquí está la cámara Listo, por fin La recuperamos Bueno, a correr de nuevo Como dijo Monchito Pero la verdad no sé lo que dijo Monchito Me voy Yo simplemente me voy Hasta luego Lucas Ay, me asusté Ay, me están macheteando Me va a morir aquí Estoy muy joven para morir Ay, sí, pero supone que debería de poder subir por acá No, me mataron De verdad que no sé No recuerdo si es por aquí O si hay otro camino No sé Bueno, bueno Llevamos rato sin morir Y vean Morimos Bueno, y rato sin morir No, en verdad También ya habíamos muerto una vez En este video Voy a seguir siguiendo mi camino A cerrar esta puerta aquí Para ralentizarlo lo más posible Por aquí no me puedo ir Por aquí tampoco Entonces nos aseguramos De que sí es por aquí Por aquí en el camino Entonces confirmamos Que sí es por el baño Ah, sí, vean Bueno, volvimos Ah, recargué la cámara sin querer De nuevo Digo sin querer Es que tengo la mala costumbre De apretar la AR Para asegurarme De que debe recargar Las armas que tenga Sin recargar Entonces Eso es por jugar muchos juegos Que me toque disparar Bueno, por aquí fue que vinimos Sin la cámara Así que Ahora debería ser más fácil Porque tenemos la cámara Hay una forma de volver a subir Por aquí Pues sí Eh tío, busca el padre Martín En el bloque de administración Ok Salto aquí Esa es la puerta que Ah, vea Ya viví una pila Y yo no la había visto Qué loco La puerta que no me dejaba abrirla Por el otro lado Pero ahora sí podía pasar por aquí Por este Ok, vean El padre Martín ahí Está increíble Bueno Creo que toca Abrillarnos Ir haciendo Un poco de parkour Por todos lados Vea Tengo muchas dudas Ahora mismo Voy a volverme un poquito A ver Bueno Es que en verdad Ahí está el padre Martín No tendría más sentido Saltar aquí Así Y ya Gente, yo creo que buggeé el juego Yo creo que ni siquiera O sea Buggeé el juego Ahí el padre Martín Y ya tenía que estar ahí todavía What the fuck Nada increíble Yo creo que hasta ahora No he subido en ningún juego Que no sé Buggear al jugarlo Bueno, me pegó El agazo de la vida Ay, bueno Aquí tenemos Ahí al frente Está la persona Que nos quiere matar Todo el tiempo Nos escondemos de él Hey, Jess ¿Cómo sabe dónde estábamos Nosotros? Hello, my friend Bueno, me mató Ah Tercera muerte El día de hoy No puede ser Chamu No puede ser Bueno, este video Está quedando largo ¿Por qué? Si se preguntan Es porque Quiero que este sea El penúltimo episodio Y el último Se publica el 31 de octubre Ya sabéis Por lo de Halloween Y eso Pero bueno Toca a ver Ay, Dios mío Ya pegó Una sola carrera A mí ya no me importa Nada Una loquísimo Empujamos a este cuerpo No toca subir Porque es que Las flechas me indican Que fue por las escaleras Bueno, necesito Buscar una llave Bueno, por aquí Hay una cosa Por donde parece Que toca pasar Sí o sí Ok Y se puede subir Por acá Pero primero Vamos a ver Ah, creo que Esta es una parte De una zona de cine O una sala de cine Si no mal Me equivoco Ah, toca pasar Por arriba Ya me acuerdo Bueno, llegamos Milagro que no me hice daño A ver si por aquí No hay nada interesante ¿No? Pero seguimos Y dijo Y dijo Madre Ese Es alto Ahí Ay, Dios mío Otro archivo Para que puedan leer Si quieren leerlo Claro Vean este cortico Bueno, creo que ya Voy a meter Cerrado por acá Cerrado No Bueno, por aquí parece que no hay nada para hacer Nada para agarrar Pero parece que el tipo ya me dejó abierta una cosa Que es esta de aquí, esta puerta Bueno, por lo menos este salto si me salió la primera Aquí está la llave La llave para acceder a la segunda planta Para subir por las escaleras Bueno gente, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí El siguiente episodio va a comenzar Potente, porque si no me equivoco Toca luego una persecución Así que sin más Nos vemos en la próxima Adiós